Lunes 16 de enero, una fecha como otra cualquiera salvo el que el tercer lunes del año es considerado el más triste de todos o así lo ha calculado el psicólogo de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnal. ¿Qué se siente realmente para que esto sea así? Ahora mismo para mí es un día muy feliz porque acabo de acabar un examen y estoy muy relajada y hasta la semana que viene no tengo el siguiente. Y bueno, pues no sé, no tengo ninguna razón por decir que sea un día triste. Y ahora reciente la Navidad que la dejamos atrás, ahora debe estar empezando a darnos las notas de los exámenes. Yo creo que cada día te levantas con una energía o con un pensamiento y que depende de ese día. Existe incluso una fórmula matemática que relaciona deudas, el factor climático, intentos fallidos de dejar malos hábitos o el tiempo transcurrido desde la Navidad. Relacionar científicamente estos datos no tiene base según el psicólogo, aunque sí es posible percibir ciertos aspectos negativos en estas fechas. Creo que eso es más que nada una suposición pero que no tiene mucho argumento. Solo que claro, se te junta ahora el que han acabado las vacaciones, los exámenes en la universidad y igual hay gente que sí que está más de bajón que antes. Pero varios días que no tienes que trabajar, que no tienes que ir a clase, que estás de relax y de repente se te viene el mundo encima. Cada uno tiene los sentimientos como los tiene y dependiendo de lo que te pase a lo largo del día o te puedes sentir mejor o te puedes sentir peor. Personas que sí que será su día más triste. Por ejemplo, para nosotras que empezamos hoy nuestros exámenes, pues no es el día más feliz del mundo. Pero una temporada, por así decirlo, ¿no? Si no, por ejemplo, por el tiempo, por los exámenes que tienen los jóvenes o incluso por la vuelta al trabajo. Pero no creo que la cosa haya que tomársela tampoco de esa manera, sino que hay día y hay día y hay que seguir para adelante. Si se sienten un poco decaídos, ya saben, pueden ser una víctima más de este Blue Monday.